Mi abuelo es un hombre con mucha experiencia, ¿sabes a lo que me refiero? Y yo, estoy obsesionada con eso, hay algo en los hombres maduros que me atrae mucho. No sé cómo explicarlo, pero tienen algo que nos vuelve loca a las mujeres. En esta historia les quiero confesar algo que sucedió entre mi abuelo y yo. Desde que tengo memoria, siempre me han llamado la atención los hombres mayores. No sé por qué, pero desde muy joven he sentido una especie de atracción hacia ellos. No es que tenga algo en contra de los chicos de mi edad, pero me resultan aburridos, predecibles, como si aún estuvieran buscando quiénes son. En cambio, los hombres mayores. Bueno, tienen esa seguridad, esa experiencia que los hace interesantes. Supongo que no soy la única que se siente así. Conozco a muchas mujeres que prefieren a hombres más grandes, más maduros. Quizás sea porque nos hacen sentir protegidas, o tal vez sea por esa confianza que irradian. Sea cual sea la razón, sé que no estoy sola en esto. Recuerdo cuando era adolescente y mis amigas suspiraban por los chicos de nuestra edad, mientras yo observaba de reojo al profesor de literatura, con su barba de varios días y su mirada penetrante. Sí, definitivamente había algo en los hombres mayores que me atraía. Mis padres nunca entendieron mi gusto por los hombres mayores. Siempre me decían que debía buscar a alguien de mi edad, que compartiera mis intereses y mi energía juvenil. Pero para mí, eso sonaba como conformarse con algo menos de lo que en verdad quería. No estaba dispuesta a conformarme con lo mundano cuando podía aspirar a algo más emocionante, más profundo. Recuerdo la primera vez que me enamoré. Tenía 18 años y él, 35. Era un hombre fascinante, con una carrera exitosa y un aura de misterio que me atrapó desde el primer momento en que lo vi. Aunque sé que muchos lo considerarían inapropiado, para mí era perfecto. Me hacía sentir bien, me hacía sentir como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo. Claro, no todo fue fácil. Hubo quienes juzgaron nuestra relación, quienes pensaron que él solo estaba conmigo por mi juventud y mi apariencia. Pero yo sabía que era más que eso. Había una relación real entre nosotros, algo que trascendía la edad y las opiniones de los demás. Desafortunadamente, esa historia no tuvo un final feliz. Nos separamos después de un par de años, cada uno siguiendo su propio camino. Pero aunque ya no estemos juntos, siempre guardaré un lugar especial en mi corazón para él. Fue mi primer amor, mi primera experiencia real en el complicado mundo de las relaciones. Desde entonces, he salido con hombres de diferentes edades. Algunos más jóvenes, otros incluso más mayores que aquel primer amor. Y aunque cada relación ha sido única, siempre ha habido algo constante, mi atracción por los hombres mayores. Algunos podrían llamarlo un complejo de edipo invertido, otros solo dirían que tengo un gusto peculiar. Pero para mí, es solo una preferencia, algo que no puedo evitar. No elijo a quién me atrae, solo sucede. Y sé que no soy la única. Hay toda una comunidad de mujeres que comparten mi gusto por los hombres mayores. Nos encontramos en línea, en grupos de discusión y en eventos sociales. Nos entendemos entre nosotras, nos apoyamos mutuamente en nuestras elecciones y compartimos nuestras experiencias. Por supuesto, también hay quienes nos critican. Nos tachan de interesadas, de buscar seguridad económica o estabilidad emocional en lugar de amor verdadero. Pero esas personas no entienden. No se trata de dinero ni de estabilidad, se trata de conexión, de química, de esa chispa que surge cuando dos personas se encuentran y sienten que están exactamente donde deberían estar. Así que aquí estoy, en mi veintena, aún buscando ese hombre mayor que me haga sentir viva, que despierte todas esas emociones en mí. Sé que puede que no sea fácil encontrarlo, que pueda pasar mucho tiempo antes de que lo encuentre. Pero mientras tanto, seguiré disfrutando de la vida, abierta a todas las posibilidades que el futuro pueda traer. Porque quien sabe, quizás mi próximo amor esté a la vuelta de la esquina. Pero lo que vengo a contar ahora es sobre mi abuelo. Bueno, no mi abuelo biológico, sino el abuelo de mi mejor amiga. Pero para mí, él es como un abuelo de verdad, así que lo llamo abuelo de todas formas. Conocí a este hombre fascinante cuando era apenas una niña. Recuerdo que la primera vez que lo vi, me quedé completamente impresionada. Era un hombre mayor, sí, pero llevaba su edad de una manera que muchos envidiarían. Tenía una barba plateada perfectamente recortada y un físico que denotaba que se cuidaba mucho. Pero lo que destacaba en él era su carisma, su encanto natural que parecía emanar de cada poro de su piel. Abuelo, como solía llamarlo, no solo era guapo, sino que también sabía hablar como nadie que hubiera conocido antes. Tenía la capacidad de cautivar a cualquiera con sus historias, sus chistes y su forma de ver el mundo. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y un brillo travieso en los ojos que hacía imposible no querer estar cerca de él. Recuerdo las tardes que pasábamos juntos, mi amiga, abuelo y yo. Nos contaba historias de cuando era joven, de sus viajes por el mundo, de los amores perdidos y los triunfos alcanzados. Cada palabra que salía de su boca era como una pequeña obra de arte, pintando imágenes vívidas en nuestras mentes y haciéndonos sentir como si estuviéramos viviendo esas aventuras junto a él. Pero no solo era un narrador excepcional, también era un hombre sabio. Siempre tenía un consejo para dar, una palabra de aliento cuando las cosas no iban bien. Recuerdo una vez que estaba pasando por un momento difícil en la escuela y él me dijo algo que nunca olvidaré, Las tormentas siempre pasan, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Mantén la cabeza en alto y sigue adelante. Esas palabras resonaron en mí en ese momento y desde entonces se han convertido en mi mantra personal. Abuelo también tenía un lado juguetón. Le encantaba hacer bromas y jugar con nosotros como si fuera uno más de los niños. Recuerdo una vez que nos convenció de que podía volar y nos llevó a un campo abierto para demostrárnoslo. Por supuesto, todo fue parte de su imaginación desbordante, pero esa tarde sigue siendo una de las más divertidas que he tenido en mi vida. Mi infancia estuvo marcada por las visitas regulares a casa de mi abuelo. Era el abuelo de mi mejor amiga, pero para mí, él siempre fue como un miembro más de la familia. Sus historias, su sabiduría y su cariño fueron una parte fundamental de mi crecimiento. Crecí con él y mi amiga, compartiendo momentos memorables que aún perduran en mi memoria. Juntos formamos un trío inseparable, explorando el mundo con ojos llenos de curiosidad y corazones rebosantes de alegría. Él nos enseñó tanto sobre la vida y el amor, que no puedo imaginar mi infancia sin su influencia. Pero a medida que pasaban los años, comenzamos a notar cambios en nosotras mismas. Mi amiga y yo estábamos creciendo, y con esa madurez vinieron nuevas perspectivas y deseos. Empezamos a mirar a los chicos con un interés que antes no teníamos, discutiendo sobre quién era el más guapo o el más divertido. Sin embargo, mientras mi amiga suspiraba por los chicos de nuestra edad, yo me encontraba más interesada en aquellos que tenían unos años más. No podía evitar sentirme atraída por hombres mayores, con su seguridad y su encanto que los hacía destacar entre la multitud. Fue entonces cuando descubrí que mi gusto iba más allá de lo convencional, que mi corazón se inclinaba hacia aquellos que tenían más experiencia y sabiduría. Este descubrimiento me sorprendió al principio. ¿Qué significaba esto para mi relación con abuelo, a quien siempre había admirado y querido tanto? ¿Debía contarles sobre ello? Estas preguntas me venían durante un tiempo, pero pronto me di cuenta de que era natural tener mis propios deseos y preferencias. Así que comencé a explorar este nuevo territorio, permitiéndome sentir lo que mi corazón me dictaba sin miedo ni vergüenza. Aunque sabía que esto podía traer sus propios desafíos, estaba decidida a seguir adelante y seguir mi propio camino, aunque fuera diferente al de los demás. Y así, mientras mi amiga se sumergía en romances juveniles, yo me encontraba atraída por hombres mayores, buscando esa conexión especial que sólo podía encontrar en alguien que había vivido un poco más de vida. Aunque aún no sabía dónde me llevaría esta atracción, estaba emocionada por descubrirlo y ver a dónde me llevaría este nuevo camino. Al principio, admito que me preocupaba mucho lo que los demás pensaran de mí si me veían con un hombre mayor. Temía que me juzgaran, que cuestionaran mis elecciones y que me tacharan de ser diferente o extraña. Pero con el tiempo, algo cambió dentro de mí. Dejé de preocuparme por lo que los demás pudieran pensar de mí. Me di cuenta de que vivir mi vida de acuerdo con las expectativas de los demás era una forma segura de no encontrar la felicidad. Decidí que ya no permitiría que el juicio ajeno dictara mi vida ni mis elecciones. Comencé a aceptar que no había nada de malo en que me gustaran los hombres mayores. Es algo completamente normal, y no soy la única mujer que tiene este gusto. Hay muchas de nosotras que nos sentimos atraídas por la madurez, la experiencia y la seguridad que los hombres mayores pueden ofrecer. Comprendí que lo importante no era la edad de la persona con la que estaba, sino la conexión que compartíamos y cómo nos hacíamos sentir el uno al otro. Descubrí que las relaciones pueden florecer independientemente de la diferencia de edad, siempre y cuando haya respeto, confianza y amor mutuos. Así que dejé de disculparme por mis preferencias y comencé a abrazarlas. Acepté que soy una mujer que encuentra la belleza en la madurez y la profundidad en la experiencia. Me negué a avergonzarme de lo que me hace feliz y decidí vivir mi vida según mis propios términos. Hoy en día, me siento libre y segura en mi elección de buscar el amor y la conexión con hombres mayores. Ya no me preocupa lo que piensen los demás, porque sé quién soy y lo que quiero en la vida. Y si eso significa estar con alguien que tiene unos años más que yo, entonces así será. Ahora vamos a lo interesante. Después de años de crecimiento, de experiencias y de descubrimientos, al final me convertí en toda una mujer. Ya no era la niña que correteaba por el parque con mi amiga y abuelo, sino una joven adulta lista para enfrentar el mundo. Fue en este momento de mi vida cuando comencé a ver a abuelo de una manera completamente diferente. De repente, ya no era sólo el hombre mayor y sabio que siempre había conocido, sino que también era increíblemente atractivo. Sus ojos, antes llenos de bondad y sabiduría, ahora me miraban de una manera que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Comencé a notar cosas que antes había pasado por alto, la forma en que su sonrisa iluminaba su rostro, la manera en que su cabello plateado brillaba al sol, la forma en que su voz resonaba en mis oídos como una canción de amor. De repente, abuelo ya no era sólo abuelo, sino mi hombre ideal, el hombre con el que siempre había soñado sin siquiera darme cuenta. Pero aquí estaba el problema, él no lo sabía. Seguía siendo el mismo abuelo cariñoso y atento de siempre, sin darse cuenta del efecto que tenía en mí. Y aunque me moría por decirle lo que sentía, tenía miedo de arruinar nuestra relación tan especial. De repente, mi mente comenzó a tejer un patrón de pensamientos inesperados, imágenes que se colaban en mis pensamientos sin pedir permiso. Me vi a mí misma imaginando situaciones, escenas donde abuelo no era sólo eso, sino algo más. Algo que, hasta ese momento, había considerado completamente fuera de lugar. Al principio, intenté descartar esas visiones como simples fantasías sin sentido. Pero con el tiempo, estas imágenes se volvieron más persistentes, más vívidas. Me encontré perdiéndome en la idea de abuelo de una manera que nunca antes había considerado. La obsesión se apoderó de mí. Me vi sumergida en un mar de pensamientos y preguntas sin respuesta. ¿Qué significaban estas fantasías? ¿Por qué mi mente se empeñaba en recrear situaciones que nunca deberían haber existido en primer lugar? Traté de despejar mi cabeza, de ignorar estos pensamientos intrusivos, pero cuanto más lo intentaba, más se aferraban a mí. Me sentía como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de especulaciones y deseos, incapaz de escapar de mi propia mente. Me asustaba lo que esto significaba. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O había algo más profundo en juego aquí, algo que había estado latente dentro de mí durante mucho tiempo y que ahora estaba comenzando a aflorar? La incertidumbre me consumía, dejándome sin respuestas claras ni guía. Busqué mi interior en busca de alguna explicación, pero todo lo que encontré fue más confusión y desconcierto. ¿Qué debía hacer con estos sentimientos? ¿Cómo podía enfrentarme a esta verdad que había estado evitando durante tanto tiempo? Un día, como tantos otros, decidí ir a visitar a mi amiga, quien vivía con su abuelo, y pensé que sería agradable pasar un rato con ellos. Cuando llegué a su casa, sin embargo, me recibió la sorpresa de que mi amiga no estaba. Decidí quedarme de todos modos. Había extrañado a abuelo, y pensé que no sería malo pasar un tiempo a solas con él. Nos sentamos en la sala de estar y comenzamos a conversar sobre temas triviales, pero por dentro, mi mente era un caos de pensamientos y emociones. Mientras hablábamos, mi mente se desviaba constantemente hacia lugares que nunca antes había explorado. Me encontraba pensando en abuelo de una manera que me hacía sentir incómoda y excitada al mismo tiempo. Cada palabra que salía de su boca, cada gesto que hacía, parecía llevarme más y más cerca del borde de la locura. Traté de mantener la compostura, de actuar como si todo estuviera bien, pero por dentro, estaba luchando contra una batalla que no podía ganar. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Por qué no podía sacar a abuelo de mi mente, incluso por un momento? La tensión entre nosotros se volvió real, como si ambos estuviéramos conscientes de los pensamientos que flotaban en el aire entre nosotros. Pero ninguno de los dos dijo nada. Solo nos sentamos allí, a charlar sobre la vida, pero cada uno perdido en sus propios pensamientos y deseos. No sé cómo sucedió exactamente, pero lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en algo más. A medida que hablábamos, sentí una tensión creciente en el aire, una energía que parecía envolvernos a ambos. Era como si estuviéramos bailando al borde de un precipicio, tentados por el abismo que se abría ante nosotros. Por más que intenté ignorar esos sentimientos, no pude evitar sentir que algo iba a suceder entre nosotros. Había una conexión inexplicable entre abuelo y yo, una atracción que no podía ser ignorada. A medida que pasaba el tiempo, esa atracción se volvía cada vez más intensa, hasta que al final, sucumbimos a ella. No voy a entrar en detalles gráficos sobre lo que sucedió a continuación. Lo importante es que abuelo y yo compartimos un momento de intimidad que cambió mi vida para siempre. Fue una aventura arriesgada y emocionante, llena de pasión y deseo, pero también de ternura y complicidad. Después de eso, todo cambió entre nosotros. Ya no era solo mi abuelo, sino mi amante secreto quien compartía un vínculo profundo conmigo. Nos encontrábamos a escondidas, buscando esos momentos robados de felicidad en medio de nuestras vidas cotidianas. Fue una aventura genial, llena de emociones y momentos de éxtasis. Pero también fue una experiencia que nos cambió a ambos de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Aunque sabíamos que nuestra relación era un tabú, no pudimos resistir la tentación de seguir adelante, de explorar este nuevo territorio juntos. Nadie sabe sobre esto. Es nuestro secreto, una historia que solo abuelo y yo compartimos, decidimos no contarlo. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a mi amiga, su nieta, con quien he compartido tantos momentos a lo largo de los años. Me pregunto a menudo si está mal mantener esto en secreto. ¿Es normal lo que estamos haciendo? ¿O estamos desafiando las normas morales y éticas al ocultar nuestra relación del mundo? Por un lado, siento que estamos traicionando la confianza de aquellos que nos rodean al mantener en secreto lo que está sucediendo entre nosotros. Mi amiga, su nieta, confía en mí, y no puedo evitar sentirme culpable por no ser completamente honesta con ella. ¿Cómo podría explicarle que su abuelo y yo estamos enredados en una aventura, una que podría destruir nuestra amistad y nuestras familias? Por otro lado, me aferro a la idea de que lo que abuelo y yo tenemos es real, que nuestro amor es más fuerte que cualquier juicio externo. No queremos lastimar a nadie, solo queremos estar juntos, sin importar las barreras que se interpongan en nuestro camino. ¿Es tan malo querer ser felices, incluso si eso significa mantener nuestro amor en secreto? Las preguntas siguen girando en mi cabeza, sin encontrar respuestas claras ni soluciones fáciles. ¿Cómo debería seguir? ¿Deberíamos seguir adelante con nuestro secreto, arriesgando todo por amor? ¿O deberíamos terminar todo inmediatamente? Una cosa es segura, mientras siga siendo nuestro secreto, seguiremos viviendo con la constante carga de incertidumbre. Pero también seguiré aferrándome a la esperanza de que algún día, podamos liberarnos de estas cadenas y vivir nuestra historia de amor sin miedo ni arrepentimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!